Muy buenos días y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy estamos con el bullet journal de julio, un poquito más tarde de lo que me hubiese gustado, pero la verdad que no he tenido tiempo material para hacerlo antes. Me hubiese gustado que lo tuvieseis la semana pasada, justo antes de acabar el mes, pero como os comento ha sido imposible. Sí que es verdad que he subido un montón de vídeos, unos cuatro semanales, pero para dedicar tiempo al bullet journal necesito una franja horaria bastante amplia porque se tarda un poquito en hacer. Y en editar, así que bueno, me perdonáis si viene con un poquito de retraso. Espero que alguna de las que todavía no tenéis hecho el bullet journal os pueda dar alguna idea para decorar el vuestro. Y bueno, hoy sí que quería enseñaros otra versión mía de lo que me sugiere a mí el mes de julio. Ya sabéis que yo suelo decorar muchísimo con colores neutros, con colores tierra, pero es cierto que este mes está haciendo un calor que lo que me ha apetecido es hacer algo fresco con un toque tropical sin llegar a caer en el tema de las piñas, los flamencos o las hojas de monstera, que aunque son preciosas, considero que no van conmigo, aunque cuando veo que lo hacen otros compañeros me maravillan, pues no es mi estilo. Entonces yo quería darle mi estilo personal que me diese sensación de frescura, que hubiese muchos toques verdes, pero sin llegar a ese punto. Entonces bueno, como veis tengo un washi ahí enorme que compré en Mía Mandarina, que es como si fuesen hojas de eucalipto, que me gusta muchísimo porque mezcla el toque de acuarela con esos tonos verdes y grises. Y lo estoy combinando con otros washis que tengo por casa de flores porque quería también que hubiese algún toque de amarillo y algún toque de rosa, como si fuesen pequeñas florecitas. Y nada, lo distribuyo como mejor me parece por la página, esta va a ser digamos la portada del mes, así que aquí me esplayo. Y bueno, para decorarlo un poquito, darle otro toque, cojo mi pincel con depósito de agua y me pongo a hacer hojitas sin pensármelo mucho, la verdad, no soy nada buena con las acuarelas. De hecho me dan bastante, bastante miedo, ya en las siguientes páginas os cuento un poquito más, pero bueno, no es mi fuerte, ni muchísimo menos. Me falta sensación de control, que es lo que las acuarelas piden, que te dejes llevar. Para mí esa falta de saber el resultado final me produce bastante inquietud, así que las uso menos de lo que me gustaría. Pero bueno, aquí sí que me ha apetecido darle algún pequeño toque, como veis hago algunas hojitas, voy cambiando los tonos de verde, también salpico mucho las hojas porque quiero que sea pues ese toque tropical, un poquito como salvaje, pero elegante. No sé, no sé cómo explicarlo, la verdad, me resulta difícil porque nunca he hecho este tipo de decoración. Pero bueno, intento dejarme llevar en la medida en que mi personalidad me lo permite, que bueno, de eso se trata un poco el scrap también. Y llegó un punto que dije, mira, si queda mal, lo puedo repetir, al final son hojas de papel, no se acaba el mundo, me lo voy a pasar bien porque este ratito para mí significa, aparte de planificarme el mes, significa un ratito de relax y cuando pongo demasiadas expectativas, al final estoy con tensión, no lo disfruto y no me gusta normalmente el resultado cuando estoy así más inquieta. Así que bueno, la cosa es dejarse llevar y disfrutar. Cojo mi maravilloso sello de Maraki, que además fue un regalito de la tienda, que fueron súper amables. Sabe ella de mi mano, de mi propia boca, que lo uso muchísimo porque siempre en todos los proyectos, en álbums, en layout, aquí en el Bullet Journal, en el Project Life, es que lo uso tanto, tanto, que bueno, pues hago así como unas pequeñas manchas como de letras por el fondo con una tienda Versafine pero en un tono así como caramelo que creo que le da, pues eso, así ese toque un poco, un poco como de camuflaje dentro de la selva, no sé, por no ponerlo en negro que me parecía que destacaba demasiado, pues así lo he dejado. He puesto también el mes de julio con un alfabeto color amarillo, como habéis visto. Y bueno, ahora lo que estoy intentando es inspirarme con My Yellow Journal, que ya sabéis que es un experto en acuarelas. Yo miro fascinada sus vídeos, pero os puedo asegurar que en este momento estaba aterrada de lo que podía salir de aquí porque me da mucho miedo, no sé cómo va a quedar, no sé si me va a calar, así que bueno, estoy como frenética. En realidad no lo veis porque está a cámara rápida, pero estoy frenética viendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo va a quedar, poniendo más, poniendo menos. Luego ya me empecé a relajar porque ya vi cómo funcionaba más o menos y ya lo disfruté un poquito, pero la verdad que estaba en tensión porque nunca había hecho esto y me parece tan difícil hacerlo cuando veo que lo hace él, me parece muy sencillo, que es lo que tienen los maestros que cuando lo ves hacer y dices, pues es muy facilito, pero luego te pones y no es tan fácil. En la página anterior, aparte de los manchurrones en colores verdes y amarillos, he sellado con el mismo sello de Maraki, lo he sellado con el fondo también, con ese toque marrón. Y en la siguiente hoja, que está pasando así un poco rapidito, lo que he hecho es el mismo efecto, pero he sellado con un sello que compré en Entropía, la tienda de Entropía, que tiene como crucecitas y queda súper bonito. Y en esta que estáis viendo, lo que he hecho es poner constelaciones. Este sello, si no recuerdo mal, es de Aliexpress, el de las constelaciones. No os preocupéis porque luego el resultado final lo vais a ver muy despacito, con detalle, o sea que no os preocupéis. Ahora lo estoy pasando todo un poco rápido porque es un proceso que duró dos horas y pico y no quiero aburriros. En la siguiente página, decido utilizar este sello que es de mis preferidos. Creo que le da ese toque tropical que decíamos, con ese marrón, ese verde, como si fuese un poquito de camuflaje, no sé, me gusta un montón. He salpicado muchísimo las páginas, tanto con la acuarela como con una acuarela dorada que estáis viendo en el extremo superior, que compré en Mía Mandarina. Y ahora lo que estoy haciendo es sellar los días de la semana con este alfabeto de Coco Loco que me fascina, siempre lo uso. Se me ha roto de tanto usarlo y lo sigo utilizando, aunque las palabras las tengo partidas por la mitad, pero es que me encanta como queda. Así que nada, pongo los días de la semana, uno detrás de otro. Aprovecho que tengo el lunes y ya sé yo los lunes, luego voy cambiando al martes y demás. Y bueno, como veis está quedando muy fresquito, es un bullet journal muy de verano. Ahí doy un pequeño toque más con las crucecitas, como veis. Salpico un poquito más en dorado, luego vais a ver qué bonito queda cuando te acercas ese toque distinto. Y la última página es esta, que bueno, pues tenía muchísimas ganas de usar el sello que compré en Maraki de las hojitas, bueno, de la hoja, que es maravilloso y decidí pues centrar la mancha en la parte central, nunca mejor dicho, y con este sello hacer las hojitas, también con ese toque marrón. Y luego darle toque dorado. Y nada, las gotitas por los lados, fijaos que fácil, es que no tiene de verdad nada de complicación y queda, yo considero que queda muy muy bonito, por lo menos desde mi punto de vista me parece que es diferente a otras cosas y que aunque tenga ese toque más veraniego, no deja de tener mi toque con el tema de las flores, las hojas, ese toque un poco vintage dentro de todo, no es un tropical hortera, creo que, bueno, que más o menos está entre medias entre el toque fresquito y mi toque personal. Y bueno, aquí os dejo ya unas imágenes de cerca para que lo veáis todo bien, bien. Aquí veis la composición de washi tip, este es el sello de Maraki del fondo, ahí veis que hay un montón de gotitas, un montón de washi, ahí veis el toque dorado, es que me encanta, la verdad que me gusta mucho como ha quedado el resultado, sobre todo me lo he pasado bien, aunque no me hubiese gustado el resultado, pues bueno, es un mes más, tampoco pasa nada, esto para mí también es un aprendizaje, nunca uso las acuarelas por miedo y bueno, pues gracias a ver a Sergio, pues he intentado hacer mi propia versión, nada comparable con lo suyo, pero bueno, sí que es cierto que me he quitado la espinita de intentarlo y bueno, pues así ha quedado. Vamos a ir viendo poquito a poco las páginas, ya lo vais a ir viendo todo en detalle, espero que os haya gustado, aunque no sea lo típico que yo suelo hacer y sobre todo que os haya dado alguna idea para decorar los vuestros estremes. Y nada, desde aquí os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!